Estas lluvias han convertido las calles de Corpus Christi, Texas, en ríos. Algunos conductores que se atrevieron a atravesar las vías tuvieron que abandonar sus carros en medio del agua para ponerse a salvo. Elizabeth Robaina amplía a continuación desde McAllen, Texas. Adelante. Gracias, María Celeste. Las lluvias no le dan tregua a nuestro estado. Las tormentas han provocado severas inundaciones y cuantiosas pérdidas materiales. Y el mal tiempo no se detiene. Videos como este, donde rescatan a un conductor que se quedó varado, están dando vuelta en la Internet. En Corpus Christi, las imágenes de las carreteras inundadas y decenas de automóviles flotando están a la orden del día. Muchos choferes tuvieron que manejar hasta zonas más altas para poder salvar sus vehículos. Varios choferes tuvieron que ser rescatados de sus autos. En el condado Liberty, una represa no aguantó y sufrió daños severos, causando que Río Trinity aumentara a su nivel por más de 29 pies. El Servicio Metrológico Nacional emitió una alerta de desbordamiento, ya que se espera la situación empeore en los próximos días. En Wichita, los residentes se están preparando para evacuar varias zonas este fin de semana. Ya varias personas fueron forzadas a abandonar sus casas y se espera la situación en la ciudad empeore. Muchos aún no se recuperan de la devastación del tornado el pasado miércoles en Runaway Bay. Y están preocupados por la posibilidad de que se repita un fenómeno similar. María Celeste, los residentes tienen que estar muy al pendiente de los avisos emitidos por el Servicio Nacional de Metrología para estar al tanto de las diferentes alertas emitidas por las autoridades. Regreso contigo a los estudios. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.